Buenos días, Rossi. Buenos días. Mi auto también necesita mantenimiento. Sí, señor. ¿Mi madre salió a desayunar? Disculpe. ¿Mi madre salió a desayunar con sus amigas? Ah, no, señor Demir. Llevé a la señora al cementerio, a visitar la tumba del señor Adnan. La rezó, con gran devoción. Muy bien. Solía ver a sus amistades. Supongo que ya no lo hace. No, aún lo hace. Solo que no en el lugar de costumbre. Ahora prefiere visitarlas en sus domicilios. ¿A qué otro lugar va? Como le mencioné, ella visita a sus amigas. Si las reuniones más grandes van al centro. Le gusta hacer eso. Cuando se aburre, le gusta ir a los jardines y caminar por ahí. ¿Se queda con sus amigas? Sí, a veces. Últimamente con la señora Muala. La dejo con ella y al día siguiente la regreso a casa. ¿Eso es todo? Sí, señor. Es decir, es todo lo que sé. ¿Por qué lo pregunta? Mi madre ya no es joven. Me preocupo por ella. Sí, pero tiene una excelente salud. Tienes razón. Mi madre es muy saludable. ¿Le cambio los limpiadores, señor Demir? No, no. Cuando lo revises todo, ahora me debo ir. Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo van las transferencias que pidió nuestro director? Hablamos con un jugador de Izmir para que se integre al equipo, señor Demir. Al parecer, ¿aceptará? Para la defensa, encontramos a un joven de Ankara. Parece que tiene un gran futuro. Muy bien. Si queremos ser campeones, hay que hacer esas contrataciones. Que firmen antes de que terminen las transferencias. Entendido, señor Demir. Nos encargaremos. Aquí tienes, señor. ¿Todos lo firmaron, capitán? Todos lo firmaron, presidente. No faltó nadie. Bien. Gracias, capitán. ¿A qué equipo apoyarás? Al Deportivo Kukurova. Excelente opción. Muy bien, Ali. Mi papá también lo apoya. Sí, lo sé. Pero este uniforme te queda grande. No importa. Este es el uniforme original. Claro que es el original. ¿Recuerdas a Salí? Anotó tres goles. Es uniforme. Ah, mira qué tengo aquí. Tu balón. Mira, está firmado por todos los jugadores del equipo. ¿Es de nuestro equipo? Sí. ¡Qué bien! Muchas gracias, señor Demir. Papá, juega conmigo. ¿De dónde sacaste este balón? Papá, mira. Todos los jugadores lo firmaron. ¿Quién te lo dio? Ve a jugar. ¿Qué tal, amigo? ¿No te dije que no te quería volver a ver? Sé que estás enojado. Tienes razón. Cometí un grave error contigo. Perdóname, por favor. ¿Dices que lo sientes? ¿Y con eso debo olvidarme de todo? No digo que lo olvides. Sé que ahora no me perdonarás. Solo digo que lo hagas. Por los años de amistad. A ti nunca te interesó nuestra amistad. ¿Por qué tendría que hacerlo? Tienes razón. Pero ponte en mi lugar, amigo. ¿Cómo ibas a ver que esa mujer vendría de Estambul? ¿Cómo sabría que le contaría a todos lo que hubo entre ellos? No tenías que saber quién podría hablar sobre eso, Demir. Solo tenías que saber quién no lo haría. No le creíste a tu mejor amigo. Olvídate de mí. No le creíste a una madre que juró por su hijo, Demir. Si alguien llegara y me dijera, la esposa de Demir está difundiendo un rumor sobre ti, hubiera respondido que eras como mi hermano y que jamás te atreverías a hacer algo así. Y entonces habría golpeado al hombre que llegó a decirme eso sobre ti. Zengaber. Me destruiste, Demir. Me acabaste. ¿Y ahora vienes y pides perdón? Lo que dices es verdad. Estoy apregonzado. Y no estoy tratando de justificar lo que hice. Solo quiero una última oportunidad. No quiero a un enemigo. Que eso no pase entre hermanos. Ya vete, Demir. Todo terminó. Ya no pierdas tu tiempo. De acuerdo. Está bien. No me perdones. Pero no le quites el uniforme solo porque tú estás enojado conmigo. Ali. ¡Mateala! ¡Con fuerza! ¡Mateala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!